Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Suscríbete al canal! 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 que amanece y yo quiero referirte con tu careta de niña de mirada transparente la que hayas conseguido el orgullo de tenerte que decirte y camina que estaré contigo siempre no se como explicar y de con palabras lo resiento pero aparte de adorar de Dios te admiro y te respeto el rico y mal de Dios y a Dios gracias doy pobreza quisiera seguir tus pasos porque tú eres libre todo en mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego caminemos siempre juntos que a donde allá te llevo si la vida nos separa yo te pudo y te prometo que en mi corazón existes como tú sangre en mi cuerpo en mi corazón existes como tú sangre en mi cuerpo por el aplauso por el aplauso que era eso sí continuamos con esto ahora sí esto es lo que es Mágicas Pichas Mágicas Pichas Mágicas Pichas Mágicas Pichas Mágicas Pichas Y con solo una sonrisa puede todo procedir Mi corazón se ha vuelto dueña Y me alegras y en su sedia El corazón se ha vuelto a morir Y entre que nace la palabra Espíritu Santo O sea, hay en su sedia Y con solo una sonrisa Y con solo una sonrisa. Y con solo una sonrisa不要 En mi as� THA Y en su sedia Y en su sedia En su sedia Y en su sedia Y en su sedia Quiero darle tantas cosas, quiero darle tanto amor a mi Señor Quiero enseñarle todavía su importancia y su valor Quiero llenar el corazón Cuando yo la quisiera detener Y el aplauso que nos da a nuestra hermosa, que se ajena, que se escuche el momento, es así ¡Qué bonito ese aplauso! ¡Qué bonito ese aplauso! ¡Qué bonito ese aplauso! ¡Catorce! ¡Bueno! ¡Vamos! 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 no se están gastando puede bajar el carro para caminar conmigo es un veneno muy malo oigan aprendiendo aquí fuertemente la cintura porque esto dice 1, 2, 3, 4 se venga la pesta y esta noche va a beber y esta noche va a beber y esta noche de cerrocho cerrocho y esta noche de cerrocho y esta noche de cerrocho y se siente el vintero y se siente la gama 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 ahora pasen al frente por favor mirando al muchacho a los ojos eso hay momentos de cintura 1, 2, 3 hacer una noche se viene de cerro y seバ shining que se viene de cerro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!